El doctor Eduardo López forma parte del equipo de infectólogos que asesora al gobierno nacional y en el fin de semana, junto con sus colegas, declararon unánime la decisión de mantener la cuarentena en nuestro país. Estamos en vivo con este tema. Daniel Castaño, buen día. Pablo Silvia, buen día. Bien lo dijo recién nuestra compañera. El éxito de la lucha contra el coronavirus depende de que trabajen los que saben en la materia. Ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa. Una eminencia en la materia. El doctor Eduardo López infectólogos. Doctor, gracias por recibirnos. ¿El éxito de la lucha contra el coronavirus depende de la cuarentena? Bueno, es uno de los parámetros que uno... Bueno, primero, buen día a todos los que nos están viendo. Yo creo que es uno de los parámetros importantes que uno ha tomado acá en la Argentina y es uno de los datos que la Organización Mundial de la Salud considera que es importante para frenar o disminuir la transmisibilidad del coronavirus COVID-19. Nosotros, Argentina, ha innovado en esto porque ha hecho una cuarentena muy fuerte, digamos, muy al inicio de la curva ascendente, diríamos, y básicamente tomó cuatro datos fundamentales. La restricción del transporte, el cierre de los ciclos selectivos, resguardar a los mayores de 65 años y suspender las actividades deportivas y espectáculos que incorporen gran cantidad de población en pequeños espacios. Así que consideramos que había que extender la cuarentena vinculado básicamente a... que necesitábamos por lo menos un periodo de incubación terminado, de tal manera que ese ciclo de incubación que el virus utiliza para infectar a otro ser humano, sale de un ser humano para otro, disminuye críticamente. Y consideramos que dos, era un muy buen periodo, dos ciclos, dos periodos de incubación nos era altamente útil. Por eso es que la cuarentena se prolongó hasta fin de Semana Santa. Doctor, creo que a los ciudadanos en general nos queda la sensación de que en este caso puntual el Presidente actuó rápido y bien. No, no tengo duda. La verdad que el señor Presidente acompañó la recomendación de los expertos junto con el Ministerio de Salud de Nación y creo que en este aspecto es bueno porque tener la posibilidad de que los que recomendamos junto con el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo estén de acuerdo, esto es muy importante. Necesitamos una segunda parte de todo esto que es que la gente nos ayude a continuar con la cuarentena. Yo sé que la cuarentena puede ser un poco tediosa, puede ser una medida no simpática, pero es una de las medidas que tenemos al alcance nuestro para poder hacerlas rápidamente y mantenerlas a través del tiempo. Doctor, vacuna en un año, un antibiótico eficaz posiblemente en junio, ¿esto es correcto? A ver, la vacuna coincide con usted que antes de un año no va a estar, quizás puede estar un par de meses antes, pero yo creo que no va a estar antes de un año. Con respecto a los tratamientos, hay varias líneas de tratamientos en el cual todavía no se ha logrado que una sea la efectiva. Entonces ahora se ha implementado un proyecto multinacional de varios países que se llama Proyecto Solidaridad, que está organizado por la Nación Mundial de la Salud, en el cual Argentina es un país que está incluido para testear distintos tipos de tratamiento en el cual está incluido la famosa hidroxiquinolona para que la gente sepa, para evitar este, digamos, todo tipo de duda, Argentina va a utilizarla, esta droga asociada o sola, dependiendo del protocolo. Pero digamos a la gente, por ahora hay que decirle, vamos a investigar sobre el tratamiento, pero todavía no hay ninguno definido, por lo tanto no vayan a comprar hidroxiquinolona a cualquier lado, primero es una droga que tiene sus efectos adversos y seguro que tiene indicaciones muy precisas. O sea, no aferrarse a la hidroxicloroquina, sino pensar que es un tratamiento más. No aferrarse a hidroxiquinolona, perdón, hidroxicloroquina, porque no es el tratamiento ni es un tratamiento comprobado. Bueno, todas las líneas de tratamiento son alentadoras, pero ninguna ha demostrado todavía una eficacia significativa en un grupo grande de pacientes. Doctor, estamos todos anonadados con lo que está pasando en sociedades muy desarrolladas, hablo de España, de Italia, lo que está pasando en Estados Unidos, en New York, puntualmente, digo, ¿ellos actuaron tarde y mal? Ellos, yo creo que actuaron tarde, tarde sobre todo, y las medidas de cuarentena la hicieron escalonadas. Recién a lo último hicieron la cuarentena total. Argentina la está actualizando, nosotros, para ver cómo es el impacto, necesitamos poco de tiempo y necesitamos, además, que se aumenten los testeos. Necesitamos que mayor cantidad de gente saque el análisis para tener una idea clara de cómo está circulando el virus en la comunidad. Y, además, a los positivos que tienen enfermedad venigna, aislarlos para que no siga el virus transmitiéndose dentro de nuestra comunidad. Silvia, Pablo, el doctor López nos escucha. Doctor, gracias por atendernos y podemos consultarle para con usted saber cómo nos debemos comportar. Vemos mucha gente en la calle, en los supermercados, en los locales comerciales, en los colectivos, con guantes y con barbijo. ¿Es recomendable usarlo en la calle? ¿Es recomendable usarlos cuando uno se acerca hasta los supermercados? Más allá de lo que ha dicho justamente la Organización Mundial de la Salud, que indica que no. Bueno, primero voy a empezar por los guantes. Los guantes son al contrario, creo que son contraproducentes, porque cuando uno toca ya una superficie, el guante se contamina, tenga coronavirus o tenga otra bacteria. Con lo cual, los guantes realmente no convienen si no conviene utilizar el lavado de manos frecuentemente. Si uno utiliza el guante, por las causas que sea, no puede tocarse la cara y tiene que sacarse el guante con mucho cuidado, que creo que no es fácil sacarlos. Deberíamos después lavarse las manos con agua y jabón y alcohol gel. El barbijo, usted sabe que siempre está opinado, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud considera que el barbijo común tiene poca efectividad. Pero también es cierto que hay países que lo utilizan en forma masiva y además nosotros vemos acá que la policía o gendarmería lo utilizan. Con lo cual yo estoy en la posición que si la gente lo quiere usar porque le da mayor seguridad, que lo use y no hagamos de esto una controversia, porque realmente Argentina necesita mucha más homogenización en que la gente no esté en la calle, que si van a cobrar que tengan un metro y medio de distancia entre la cola y además que no se agrupen en los supermercados. Creo que en esto la tarea es tanto de nosotros como tarea del supermercado que hagan hacer la cola con un metro y medio y que vayan entrando de a poco al supermercado o al almacén o a la panadería, donde sea. En este sentido tenemos que ayudarnos entre nosotros. Vamos a recordar lo del Papa, ¿no? En el barco estamos todos, ¿no? Doctor, permítame insistir con el tema del barbijo, sobre todo a partir de este razonamiento. Si yo estoy conversando con usted y yo estoy contagiado y tengo puesto el barbijo, las gotitas que yo exhale a usted no le van a llegar porque le dan frenadas en el barbijo. Y si el contagiado es usted y accidentalmente estornuda y yo tengo con barbijo, estoy protegido frente a esa exhalación suya. ¿Por qué la OMS dice que no es efectivo si es en realidad una barrera tanto de salida cuanto de entrada? Porque el barbijo común es un barbijo poroso y en general el virus mide 400 micrones, con lo cual pasa fácilmente lo testil, la tela. Puede quedar algún splash, pero no garantiza para nada que no atraviese la tela. Esa es la discusión que hay. Porque el virus mide muy poco, mide 300, 400 micrones, con lo cual pasa fácilmente el barbijo común. Doctor, en el marco... Doctor López, la salida de la cuarentena no va a ser inmediata, va a ser en forma paulatina, ¿verdad? No, definitivamente. Yo creo que en esto la cuarentena no puede levantarse un día para otro si no tenemos que analizar varias variables. A nadie se le ocurre sentido común que los mayores de 65 años vayan a la calle a pasear, que en ellos hay que mantener la cuarentena porque es el grupo más vulnerable. En segundo lugar, el cierre de fronteras y de aeropuertos en un mundo que está cada día mayor cantidad de coronavirus, también tiene que flexibilizarse distinto. En tercer lugar, los espectáculos, tanto artísticos como deportivos, que juntan 20 a 30 mil personas en un espacio reducido, aunque sean al aire libre, también deberían analizarse. Quiere decir que hay que flexibilizar la cuarentena tranquilo y empezando a privilegiar la productividad, con lo cual va a haber que analizar el transporte, etcétera, etcétera. Pero no se puede salir de golpe, esto es seguro y hay que llevarla flexibilizándolo a través del tiempo.